Yo renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota de escollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Y yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un sí, distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña, que vuela más, no sueña, que va de frente y que no engaña. Y yo renaceré, amigo tú estarás conmigo, y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansía, sin mi abalcura de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno camino antiguo. Si me abalcura de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Y yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones, y amigo mío, intentaré, hacer verdad a mis ilusiones, tendré mi truco definido, feliz casi de haber nacido, mirando hacia el infinito. Oh, 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 oh Y yo renaceré sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido, feliz casi de haber nacido Mirando al cielo al infinito Y yo renaceré 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 Gracias.